El hambre devora a los países pobres. Lejos de disminuir la crisis alimentaria, en los últimos años ha aumentado el número de la población con desnutrición crónica por problemas de alimentación ante la hambruna que recorre a buena parte del mundo. Así lo establece el nuevo estudio realizado por varias agencias de Naciones Unidas sobre el estado de la seguridad alimentaria en el mundo presentado en Roma. El estudio anual publicado por la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y el Programa Mundial de Alimentos revela que la hambruna afecta a 815 millones de personas en el mundo, es decir, al 11% de la población mundial. La crisis ha empeorado particularmente en África Subsahariana, con el mayor porcentaje de personas desnutridas, el 22.7% de su población, el sudeste asiático y Asia Occidental. En 2016, casi 520 millones de personas padecían hambre en Asia, unos 243 millones en África y 42.5 millones en América Latina y el Caribe, donde hay signos de que la situación está deteriorándose. Esas cifras reflejan la dificultad de acabar con el hambre y la malnutrición a nivel global para 2030, uno de los objetivos de desarrollo sostenible a los que se comprometió la comunidad internacional en 2015 en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación. África Subsahariana es la región donde la población es la más afectada por el hambre. En África, 24 países padecen crisis alimentarias. A escala mundial, unas 55.000 personas pierden la vida cada año como consecuencia directa de un conflicto o del terrorismo, mientras que la hambruna causada por los conflictos y las sequías provoca la muerte de más de 350.000 personas al año. África Subsahariana